Hola amigos culés, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal Siempre Blaugranas. Esta mañana Laporta ha realizado una entrevista en la TV3, que bueno, aunque ha sido principalmente para presentar lo que es la votación para autorizar el SPY Barça, votación que se va a hacer popular entre todos los socios, el día 19 de diciembre, vía telemática, pues para decidir que se apruebe tanto la construcción del SPY Barça como su financiación. Pero bueno, esta entrevista ha servido también para repasar pues otro tipo de actualidad del FC Barcelona, que también está interesante, pues como Dembélé, jugadores de fichajes en enero, nuevos sponsors, etcétera, etcétera. Vamos a empezar, bueno, pues haciendo un resumen, empezando por lo que es el SPY Barça, en el que bueno, pues tienen derecho a voto 105.000 personas. Al final, la idea de un compromisario que fue en la misma reunión, no sé si os acordáis que lo comentamos, que se debería hacer un referéndum porque 400 socios no deberían decidir, bueno, pues una inversión de 1.500 millones, que es la envergadura que tiene este SPY Barça, y al final, pues Laporta cedió, el otro día se presentó por el Reverter, todo lo que es el SPY Barça, todo lo que es la financiación, todo lo que es el proyecto, que es realmente impresionante y necesario para el Barcelona. Es mucho dinero, pero bueno, ahora mismo, pues también se tiene bastante inversión con Goldman Sachs en este tema, y bueno, pues al final lo que ha dicho Laporta es que esperan que haya una gran participación, que ellos quieren que cuanto más socios vayan mejor, que el voto es telemático, pero que si hay alguna persona mayor que no sepa hacerlo, que no es capaz, pues que puede pasar por allí, por el Camp Nou, y bueno, pues votar en vivo y en directo, aunque creo que se lo van a hacer también telemáticamente, pero le ayudarán a hacerlo. Y bueno, pues al final, lo que comenta sobre todo la periodista, que le preguntó que qué haría en caso de que fuera negativo la votación, que no salía el referéndum positivo, pues bueno, él dice que el estadio se cae a trozos y que seguiríamos trabajando, como no, pero que hay que hacer una reforma express y que también tendría un coste, o sea, no saldría gratis no hacer el Spay Barça, habría que reformar el Camp Nou de igual manera, porque lógicamente ya hay muchos años que no se ha reformado y hay que tomar ciertas medidas, con lo cual al final el proyecto es mejor hacerlo para mucho tiempo y no parar unos pocos años como un parche, sino hacer ya un gran proyecto tecnológico, medioambiental y que, bueno, pues que valga para muchas décadas para que los socios tengamos un sitio, un club y un campo, pues a la orden del día. El coste, le pregunta la periodista, bueno, pues lo que ha repetido la aporta siempre, que no supondrá ningún coste añadido para los socios del Barça, que en principio va a ser Goldman Sachs, aunque están todavía hablando con varios inversores, pero que al final lo que más está avanzado y lo que va a ser casi seguro es Goldman Sachs. No hay nada de riesgo, porque le comento a la periodista si este tipo de inversiones tan grandes con este tipo de empresas inversoras no ponen en riesgo de alguna manera el que el Barça sea una sociedad de los socios y no una sociedad anónima, dice que no, que de ninguna manera, que los actuales inversores entienden la situación y los principios activos del club, que es de propiedad de los socios y que además eso les gusta, o sea, que les gusta invertir en un club como el nuestro, que es de los socios y que, bueno, pues es una forma de llevarlo también diferente al resto. Se hará una comisión de seguimiento de todas las actividades, una vez que se apruebe, si se aprueba, que esperemos que sí, por el bien del Barça, porque esto generará además mucho más ingresos y además ha explicado la aporta que con esos ingresos a mayores que se van a generar con este proyecto, con el SPA y Barça, pues es como se va a pagar la deuda de este proyecto. O sea, al final no vamos a empezar a pagar hasta que no esté acabado de construir y cuando esté construido y empecemos a generar dinero extra por las actividades que se puedan realizar en el nuevo estadio, pues es cuando se empezará a pagar ese dinero. La verdad es que es un acuerdo tan bueno, tan bueno, que a veces cuesta de querer. Yo no voy a ser el que no crea la aporta, pero vamos, el acuerdo parece buenísimo, según lo que ha dicho el propio presidente, lógicamente. En referencia al nombre del campo que le pregunta la periodista, porque ya sabéis, ya se ha hablado aquí también en el canal hace tiempo, que al final el Barça, para llevar ese tipo de proyectos y para ponerse un poco al día a nivel económico, pues tiene que al final ponerle nombre al Camp Nou para que se llame Nai Camp Nou o Coca-Cola Camp Nou o Coca-Cola Stadium o algo así como hay ya tantos campos por Europa. Dice que la aporta que tiene un mínimo de 5 ofertas para ponerle nombre al Camp Nou y que buscarán, lógicamente, la que dé máximo rendimiento, también, lógicamente, marcando unas líneas rojas con algunas marcas y con algunas situaciones que no son las que nos gustaría. Y, bueno, pues que más o menos calcula que será de unos 30 millones de euros por temporada. A mí realmente me parece poco. Yo por ponerle nombre al Camp Nou me esperaba más, la verdad. No digo yo que me esperara más de la aporta, sino que yo, sin conocer ese tipo de cantidades que se mueven en ese ámbito, pensaba que por ponerle nombre al Camp Nou mínimo 40 o 50 millones al año. Pero, bueno, dice la aporta que el mercado está en torno a los 30 millones de euros por temporada y se firmaría un contrato de 10 años por 300 millones. Y, bueno, pues que en cuanto sepan toda la información, cuando tengan ya claro que hoy va a ser, pues que lo anunciarán, lógicamente. Hablando también del nuevo sponsor para la camiseta, porque ya sabéis que en principio Rakuten, a cabo de esta temporada, pues dice que lo quieren tener cuanto antes, porque Nike necesita saber el logotipo lo antes posible para crear las nuevas camisetas que lo más seguro que no se Rakuten, aunque todavía no está descartado. Le pregunta a la periodista que cuánto vale la camiseta sin Messi, si realmente se va a notar la baja de Messi en cuanto al impacto económico. Y dice la aporta que, bueno, que en el verano sí lo van a notar, pero que en las encuestas que están teniendo últimamente con gente, inversores que ven en el Barça, pues también un atractivo, aunque no esté Messi. O sea, realmente hay ahora mismo jugadores jóvenes, el otro día Pedri ganó el Balón de Oro, Alessia Putellas también tuvo mucha visión del Barça en París para todo el mundo y que eso está teniendo una buena respuesta de los sponsors y que, bueno, pues empiezan a llegar ofertas bastante interesantes para la camiseta y que, bueno, pues al final verán también cuál eligen. Le comenta si, bueno, necesitados como estamos de dinero, si caer en la Champions contra el Benfica la próxima semana sería una faena, digamos, para el tema económico. Y, bueno, pues la aporta saca así un poco balones fuera, diciendo que, bueno, que ellos en principio piensan en el Betis, que luego ya se verá. Le pregunta a la periodista si jugará Ansu Fati contra el Benfica. Dice que va a ser difícil, pero porque, vamos a ver, porque Ansu Fati podría llegar, podría llegar a jugar contra el Benfica, pero muy justo, con lo cual, si igual, por jugar un partido, por jugar un rato, nos podríamos arriesgar a una recaída y ahora mismo, pues se cree que no se va a tomar esa decisión tan arriesgada. Le comenta también si el fichaje de Pruna se va a hacer. Ha dicho, que eso yo pensaba que todavía no estaba tan hecho, ha dicho el presidente que ya está hecho este fichaje, que no sabe cuándo se va a incorporar, porque tiene que hacer todavía unos temas personales, pero que ya está y que va a ser una incorporación inmediata. Buena noticia, porque creo que con el otro Pruna del Barça las cosas funcionaban muchísimo mejor a nivel de lesiones y a nivel de preparación, y hasta ahora no han ido nada bien con tanta lesión y con tanto jugador cada poco en la enfermería. En cuanto a los fichajes de invierno, pues Laporta dice que intentarán reforzar la plantilla, pero la verdad es que no lo ha puesto tan positivo como lo puso otro día Reverter, porque ha dicho que ahora mismo no hay, bueno, pues no hay Fairplay financiero, no me salía la palabra, Fairplay financiero, y que bueno, pues que entonces tendrá que posibilidades hay en cuanto a bajas y en cuanto a otras situaciones, porque, porque no sé, yo veía muy a Ferran Torres muy cerca del Barça, pero lo que ha dicho hoy Laporta me ha dejado un poco preocupado, porque si no hay margen salarial, o sea, no tenemos ahora mismo margen salarial, o salen jugadores en enero, o no va a poder llegar Ferran Torres ni nadie, con lo cual veremos a ver qué ocurre. En cuanto a la pelota de oro para Messi, pues él dice que él está muy contento, mucha alegría, porque se lo merece, y porque el Barça es parte, vamos, es parte de este galardón, ya que bueno, pues jugó esa temporada en la que se le dio el Balón de Oro en el Barça. Sobre la marcha de Messi, que se vuelve otra vez, una y otra vez a sacar estos temas, pues bueno, la periodista le pregunta lo que ocurrió el otro día, el plan, el tema de que dijo Laporta, que ahí metió un poco la pata, y hoy yo creo que en vez de solucionarlo lo ha metido otra vez más. No sé si no se ha dado cuenta, o no, si se lo hace a Drede, no entiendo muy bien por qué se meten estos benesgeniales que nadie le llama. ¿Por qué? Porque al final dijo el otro día que me hubiera gustado que jugara gratis y tal, y hoy, pues toda esta polémica que generó, que Messi en la entrevista en el Sport dijo que a él nadie le pidió que jugara gratis, y hoy le ha preguntado la periodista, o le ha pedido la periodista de TV3, que explique Laporta esa situación, que hijo, y Laporta lo ha querido explicar, y lo ha estropeado más. Porque dijo, bueno, y yo nunca le pedí, por supuesto, que jugara gratis, porque yo era el mejor jugador del mundo, no era la situación más normal, pediría a un jugador que juegue gratis, sabía que tenía unas afectadas muy grandes, y dijo, si hubiera querido jugar gratis, tenía que haber salido de él. Y todavía lo has estropeado más, ¿por qué va a salir de Messi? O sea, al final, lo he querido arreglar, y yo creo que Laporta lo ha estropeado más. La verdad es que en este tema Messi, nunca, nunca, vamos a decir la verdad, ya sabes que yo soy Laportista, y que no hay ninguna duda de mi amor, bueno, mi amor, mi amor deportivo, al mejor presidente que ha tenido el Barça, pero ahora en esta segunda etapa, el tema Messi, no lo ha hecho nada bien, de ninguna manera, ni de principio, ni en el medio, ni al final. Esa es la realidad, hay que decirlo. Le preguntan si, bueno, si al final tendrá él que hablar con Messi alguna vez, para que mejore la relación con el jugador, y que dice que, bueno, que el club ha tenido siempre una buena relación con el mejor jugador de la historia, y que Leo siempre tendrá, que esta será siempre su casa, vamos a ver lo que quería decir, pero bueno, tampoco ha especificado si al final, pues tendrá que hablar con él, aclarar temas, o que hará algún día para que, porque claro, cuando Messi se retire, en teoría, todavía estará a la puerta de presidente, con lo cual, si Messi quiere volver al Barça, y todos queremos que vuelvan al Barça, en el staff técnico, en la directiva, donde sea, pues se tendrá que reconciliar, de alguna manera, con la puerta, si no va a ser bastante complicado. Le preguntan sobre el tema del equipo femenino, si algún día jugará en el Camp Nou, y él le ha dicho que, vamos, que si llenara el campo, que no había ningún problema, pero claro, que al final, ahora mismo, no se llenan las 20.000 localidades que hay, ahora mismo, en el campo del Barça B, pues que, lógicamente, en el Camp Nou, no tendría mucho sentido jugar, con tan pocos espectadores, bueno, es verdad, eso es entendible, realmente, al final, sería, sería, vamos a ver, se quiere apoyar al fútbol femenino, que me parece fenomenal, lógicamente, pero también hay que tener, hay que ser consecuentes con la realidad, un Camp Nou, ya estos días, cuando ha estado el Barça, con 30.000 o 40.000 personas, parece que está vacío, o sea, sinceramente, el Camp Nou, es gigantesco, es enorme, es el estadio más grande de Europa, y cuando hay 30.000 o 40.000 personas, parece que está vacío, pues cuando, imaginaos, en un campo femenino, si ahora mismo, van 10.000 o 15.000 personas, que no sé si eran tantas, pues, sería desastroso, entonces, al final, es contraproducente, vamos a ver, que igual algún partido puntual, pudieran jugar en el Camp Nou, un Barça Atlético Madrid, o algún partido de Champions, pues, podría estar gracioso, pero jugar todos los días en un campo, que no lo llena ni el Barça masculino, en la mayoría de partidos, y sobre todo en esa temporada, imaginaros, ¿no? Pero bueno, bueno, hablaron del tema también del ZVC, pero sinceramente, me agota el tema ZVC, mejor lo dejamos, porque ya sabes que han sacado ahora mismo, pues, un comunicado entre Laporta, entre Florentino y el presidente de Bilbao, pues, dando otra alternativa al ZVC, de que con menos años, con menos deuda, a la que Javier Tebas ya ha contestado, que no sé qué, que esto es una vergüenza, bueno, en fin, lo de siempre, y ya me tiene un poco cansado, le preguntan también sobre el proyecto de la Superliga, dice Laporta que el proyecto sigue adelante, que sería la competición más atractiva del mundo, y que, bueno, pues, que hay una posibilidad de que la UEFA, que, que organice esa principal competición, pero que los clubes quieren gobernar su competición, porque, somos los que tenemos las obligaciones, y la UEFA, se lleva el 25%, y los clubes, bueno, pues, ingleses, dices, ha marchado por versiones políticas, pero ellos van a ser los impulsores, y, bueno, al final continuará, continuará creciendo, que van paso a paso, y que poco a poco, se irán revelando nuevas situaciones, de la Superliga Europea, que, desde luego, tiene todos los visos, de que se va a acabar haciendo, pero, mucho más tarde, lógicamente, de lo que se hubiera pensado, también se habló del tema, del tema de Mbélé, si va a seguir, Laporta dijo que, que ellos, que el club, quiere que siga, y que a él le consta que, Dembélé quiere seguir en el Barça, pero que bueno, que a ver que ocurre, y él dice que, que quiere que siga Dembélé, que para él, Dembélé es mejor que Mbappé, bueno, vamos a ver, yo ya sabéis que siempre intento ser el objetivo, yo voy a decir mi opinión, Dembélé me parece un grandísimo jugador, ¿cuál es el problema, de un grandísimo jugador, que no solamente hay que ser bueno con los pies, sino también tener la cabeza en su sitio, y ahí Dembélé, es un auténtico desastre absoluto, un error, de fichaje garrafal, ¿por qué? porque un jugador, por muy bueno que sea, si no tiene una vida centrada, si no es un jugador, que tenga la cabeza mueblada, es una pérdida de tiempo, al final, ¿por qué Messi ha triunfado, no solamente por ser bueno, sino porque ha estado siempre, entrenando siempre, dedicado al fútbol, igual que Cristiano Ronaldo, yo siempre lo he dicho, dos jugadores, con sus diferencias, pero emblemáticos en ese aspecto, y hay otros que no, hay otros que no, hay otros como Ronaldinho, que jugaron bien 2, 3, 4 años, Romario, que jugó bien 2, 3, 4 años, que pudieron llegar a ser mucho más, y no lo fueron, y Dembélé, me da la sensación de ser un jugador, pues de ese tipo, o sea, entonces, yo, si Dembélé se centrara, y se volcara al fútbol, y tuviera la cabeza más amueblada, y tuviera un entorno mucho más favorable, o mucho más acorde a ser más familiar, o a centrar al jugador, como tiene por ejemplo igual, Ansu Fati, pues no sé si diría que es mejor que Mbappé, pero igual estaría al nivel, en la realidad que tenemos ahora mismo, Mbappé está muy por encima de Dembélé, ya me gustaría a mí que fuera al contrario, pero vamos, comparar a, nosotros tuvimos a, pudimos fichar a Dembélé, en vez de, pudimos fichar, perdón, a Mbappé, en vez de Dembélé, y el amigo, nuestro peor enemigo, de la historia del Barça, que es Bartomeu, eligió al malo, en vez de elegir al bueno, eligió al malo, el bueno se quedó en el Pais Angermen, y bueno, pues ahora tiene todos los visos de irse a nuestro máximo rival, pero Dembélé es mejor que Mbappé, queda muy bonito en la foto, queda muy bonito decirlo en una entrevista, pero la realidad, por lo menos hoy en día, es que no es así, ni de lejos, vamos a ver, yo ya digo, he hecho mi opinión, a mí no me preocupa, vamos a ver, me preocupa a nivel económico, que no renueven Dembélé, porque yo renovaría Dembélé, para venderle en verano, por 100 millones, o el próximo verano, y recuperar, o 70 millones, y recuperar, parte del fichaje, o parte del gasto, del traspaso que hicimos, pero sinceramente, a mí Dembélé, que se quede o no se quede, como deportista, como futbolista, sin olvidarnos el plano económico, me preocupa cero, ¿por qué? Porque nunca lo he visto en el Barça, nunca lo he visto centrado, todo el día lesionado, me parece el veil del Barça, no lo quiero, sinceramente, prefiero que no siga, prefiero, ya lo dije en un vídeo, prefiero olvidarme de Coutinho y Dembélé, hacerme la idea de que he tirado 300 millones por la ventana, pero, no volveré a saber nada más de ellos, porque me tienen harto los dos, y nada más, hasta aquí, llegó la, la, entrevista de Laporta, que puso un poco al día, pues todo lo que es Can Barça, y bueno, pues opinar, como siempre os pido, darme vuestras opiniones en la caja de comentarios, suscribiros al canal, darle a like, darle a la campanita, y nos vemos en próximos vídeos, un abrazo a todos.